Vámonos para eso, de los círculos bonitos, suérense ¡Suérense! ¡Suérense! ¡Señores! ¡Suérense! ¡Señores! ¡A ver, qué lástima me da verte así, mi tunecita! Sueña en la boca de morir, mañana Tanto en la llamada, en el cielo y el sol, no tendrá donde despejar su luz. Ya no hay veces si la casa se va, niñudecita, ya no está como dándola en sueños. Se acabó el delincio de las poemas, y en el monte murió canelar todo. Quieres de aquí, guarrecita, madre de todos mis hijos, lo que yo quiero en el alma cuando muera, vive mejor, roma norte, como Juan de Vigal. Quieres de aquí, guarrecita, madre de todos mis hijos, lo que yo quiero en el alma cuando muera, vive mejor, roma norte, como Juan de Vigal. El otro lado del salario, el otro lado del salario. Muchísimo mozo, nos vamos a sacar. Y bueno mucho acá, muchachos. Y de aquí soy, aquí en la ciudad, y aquí en la ciudad, y aquí en la ciudad, con los regalos que no ven, 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 que no ven. Y de aquí en la ciudad, con los regalos que no ven, 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 que no ven. Y de aquí en la ciudad, con los regalos que no ven, que no ven, que no ven. Y de aquí en la ciudad, con los regalos que no ven, que no ven, que no ven, que no ven. Y de aquí en la ciudad, con los regalos que no ven, que no ven, que no ven, que no ven. Y de aquí en la ciudad, con los regalos que no ven, que no ven, que no ven, que no ven. Y de aquí en la ciudad, con los regalos que no ven, que no ven.